es acá mire ese bolso se lo mandó los anillos ahí con unas cosas como no te voy la moza vamos a mostrarle mira ya gracia tiene sus simbolitos ya ya así su toma corriente como está tranquilo la pues quédate aquí adelante para que mi gente mira lo que me trajo gracia café caliente yo siempre cargo mi galoncito de agua ella me carga el galoncito de agua si hago una cosa chica siempre lo acá hay mulu por aquí ella la ayuda la ayuda por aquí que es lo que es lo que es mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos para donde gracia y donde huirme otra vez ahora vamos a llevarle esta funda la mayor esta funda ya y algo que le mandó un suscriptor un suscriptor ahí vamos a llevársela ya a la casa a wilmer del papá de wilmer le vamos a entregar algo que le mandó un suscriptor y ahora si le vamos a entregar unas cosas que le mandó rosa nilda y también al papá de wilmer ya ustedes saben mi gente seguimos bueno mi gente vamos a los pandeogracia otra vez esta vista que no se puede faltar no puede faltar la vista que tiene gracia vamos a ver ojalá hay que ahí ojalá hay que huirme la y también papá aunque me dijeron que está buscando agua allí en el donde nace río y nada vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué hacemos tengo que entregarle agua al papá de wilmer el caballo blanco aquí estoy como gracia mi gente vamos y con el esposo ahí no lo hay vamos a ver vamos a entregarle algo al gracia lo mismo seguimos estamos gracias a los amigos está un poco resalvoleado porque bajando allí tuve que esa cara mire ese bolso se lo mandó rosa nilda y con unas cosas se puede abrirlo si quiere con cosas buenas y nuevas eso es una señora y una suscriptora muy buena ella rosa nilda se llama entonces esto para scott y el papá de wilmer el niño del campo ya ustedes saben te vamos a esperar que él llegue o si no se lo dejamos con usted que usted es un que usted de él que usted de él él es hermano míralo y son hermano ellos dos no no dejalo quieto que vaya allí algo yo lo espero un rato un rato hablando con usted de aquí si verdad sí cada vez que viene un hermano de padre y madre como es como es cada vez que viene ese paño a todos yao no usted es buena moza y no que yo me lo dejo así a veces usted es buena moza está bien hombre la gente les agrada les agrada como usted mucha lágrima lagrimea mucho yo no he ido al oculista de los ojos un día cuando cosas a usted fue los goteros y ayer no toda la vez si tenia de goteros no se si tendrá ahora yo cuando me vea un tunchi me compongo viste muy peludo esta si claro ahí esta la pobre mujer la esposa de de chilo allá Marta si ah pero esa fue que se operó la vista si ella se operó para querer no se arreglar y al final dio un poco pero no 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 si no hay café está bien pero si hay algo me puede traer una tacita así ah hermanos no guarde lo guarde suyo suyo gracia con su bulto mi gente guarde su bulto ahí guarde lo guarde lo que eso es suyo informale al hombre que se lo puse a rancho porque me moja de noche que el viejo se lo va a poner a la cocina el 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 que le mandó los palos para los cingos pero como fue vamos vamos a mostrar un poco de los cingos mi gente ah pero entonces no lo pusieron bien o que no está bien si está bien mire este el cingos ya la gracia puso su cingos se mojaba mucho y la copa se mojaba dentro y y en los paneles cuando vienen los paneles no le han dicho nada no le he dicho porque está instalado ya aquí ya está instalado ah pues está de aquel lado si de aquel lado ah ya vamos a mostrarle mire ya gracia tiene su cing bonito ya ya ah si mira los bombillos ahí mira está su toma corriente su vaina de prender bombillos está bonito está bonito gracias a dios ya usted tiene su techo ahí que ya ya no se va a mojar verdad el viejo se lo va a poner la boja si muy bien el viejo lo pone aquí exacto si pues usted lo pusieron una vez ahora se puede que pusieron cuándo usted le pago a Horacio yo no le doy mucha mano si pero bueno está bien yo voy a hablar con él para que me ayude con Aquilino también quiero ponerle cing o sea una señora ayudó a Aquilino ahí para ponerle cing a la cocina de él también sí con Dios adelante vamos a ver qué hacemos entonces Horacio no está ahí ahora me dijeron que están las lagunas tal vez ahorita lo vea tengo que hablar con él para que él yo creo que con Horacio es que yo voy a tener que él va a hacer varios varios trabajos oh mi gente mire quien viene ahí ven a saludar ven ahí viene el señor Wilmer dame la mano cómo está tranquilo ahora ven tú le vas a decir a la gente otra vez ahí dígale lo que tú quieres dígale otra vez una bicicleta mi gente no ha llegado la bicicleta todavía espero que aparezca alguien que se digne a regalarle esa bicicleta que ese es su sueño de él de tener una bicicleta ¿verdad mijo? pero va a ir para la escuela ¿verdad? va a aprender mucho porque es para que estudie ¿oíste? él va hacia la laguna ajá él va ¿verdad? muy bien muy bien eso es bueno ¿oíste? chócalo otra vez ahí seguimos mi gente mi gente mira lo que me trajo Gracia café caliente acá estamos aquí ¿está bien caliente? no está bien no importa yo lo veo como sea seguimos mi gente no, no a veces vengo desayunado ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien, bien ¿cómo estás? bien, bien mire eso le traje ahí que le mandó una señora se llama Rosa Nilda yo espero que usted comparta un poco con su hermano ahí ahí mira revise ahí para que vea lo que le traje ah sí gracias bueno guárdalo ahí ahorita usted lo ve sí bueno aquí está el papá de Wilmer ¿cómo que le dicen? Anastasio Anastasio pero ¿cómo es su apodo? Anastasio Mendez no, no el apodo Coty el señor Coty ya de ahora para adelante es Coty que le voy a decir sí ahí está bien está bien seguimos Coty pero ¿ya puso el zinc? yo ya no lo he puesto porque no tengo clavo falta los clavos los clavos sí como cuántas como cuántas libras dice Horacio que saldría bueno tiene que llevarse más de 6 o 7 libres clavos 6 o 7 libres clavos sí yo el que puse en el zinc fue en 500 pesos que compré 500 pesos y no quedó nada no porque lo compró medio prácticamente 500 pesos compré sí aquí le traigo algo más que le mandó un suscriptor también ¿no yo? ajá sí le voy a hacer entrega pero no le voy a hacer entrega grabado aquí porque no me gusta para que tú sabes que eso sí ajá no porque es que sale y puede salir eso es eso es verdad ahora no es para así eso es para que le compre una table o algo a él creo que para eso sí que él me dijo no me acuerdo bien para qué fue que me dijo el señor que mandó eso pero para que le compre una table a él ¿a él? oye él tiene una así una table ¿tiene una table? sí él tiene una table que se la regaló el nombre Nini ah muy bien entonces ah mirala ahí la table mirala ahí mi gente ya entonces tú lo puedes usar eso para para cerrar se echar bien su casa o cerrarla por los lados la tablita que tiene Wilmer ahí está contento Wilmer ¿verdad? está bien Wilmer está bien vamos a dejar Wilmer quieto ya usted sabe bueno seguimos bueno aquí vamos vamos para la casa de Wilmer vamos a dar una vueltecita miren eso miren eso mi gente esa vista voy a poner ahí con una vista aérea del día cuando vinieron en la guagua que se me olvidó ponerlo en el primer video mi gente pero en este video lo voy a poner aunque yo no lo que fue del video anterior miren él no lo ha puesto todavía el zinc que le regalaron porque le faltaban los clavos pero ya ya tiene algo ahí gracias a un sucritor ya va a ponerle zinc ahí también ¿cuándo viene la gente del del cosa entonces? los paneles yo creo que están para allá para esa zona para arriba vamos para arriba sí para el baile voy por los mate naranja porque todavía me falta mi pues yo salí claro ok sí pero te dijeron que vuelven sí ellos vuelven ahora a ponerlo porque yo estoy en la lista y el que se está en la lista no pueden dejarlo ok ok tiene que estar pendiente para que no te dejen oye sí yo no le dije yo le dije que me lo pongan así dijo no así no porque ahí tengo que tirar la foto si tiene llago no cabe no 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 van a poder ok eso me dijo sí pero ya gracias a Dios va a tener su panel va a tener luz ahí también con Dios adelante ya no lo voy a mostrar esto ya yo le he mostrado mi gente como viven ahí hablando un poco aquí esos son los cinc que le regalaron vinimos aquí el otro día no grabamos mucho porque andábamos como rápido con las personas sí no sentamos un ratico aquí a hablar pues sí hoy estaba medio nubloso me gusta así cuando estás aquí arriba bonito sí y ayer comenzó así a caer cayó cayó algo comenzó acá anoche o entrenoche comenzó a caer las harinitas pero no llegó a partir ya 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 no va a durar mucho yo ya cumplí con ustedes yo ahora quiero bueno vamos a ir para allí para que le den gracias a las personas oíste vamos para allí bueno deja huirme ahí no importa quiero que ustedes le den gracias mira ese es un caballo una bestia una bestia ayer negocié la va a vender la cambié un caballo por ella ya 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 bueno y ese usted cree que la bestia le ayude más la bestia si ahí si casi yo aquí yo siempre salgo para cargo mi galoncito de agua ella me la me carga el galoncito de agua si hago una cosechita siempre lo acá hay mulu por aquí ella la ayuda la ayuda por aquí si me prestan mulu ya 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 bueno mi gente ya vamos vamos a hacer a concluir aquí hicimos la visita a Gracia y al papá de Wilmer al señor Coti así ya usted sabe oiga Gracia que tiene que decirle a esas personas que le hicieron esa ayuda o sea que le regalan esa ropa a Rosa Nilda se llama bueno Rosa Nilda gracias de esa de esa carterita que usted me mandó a Dios que le dé vida y suerte y salud y el señor me la acompaña y me la defienda de todos los malos amén amén muy bien sí sí ya es Cotito a Rosa Nilda y a ese suscriptor que le ayudó para los clavos ya le van a servir de dar la gracia que me ayudó que no tenía nada pero a Dios que me siempre le siga ayudándolo a él también para que siga ayudando ciertas personas también así mismo que no sea a mí solo a todos a todos que le manda su su ayudita así una ayudita cuando puedan cuando puedan a muchas personas también que son propios también que le dé los ayude también gracias que se cuide ya tú sabes sí gracias y usted a Dios que le ayude para que le siga dando la ayuda a los más pobres amén 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 sí sí la flor de pascua otra vez seguimos seguimos mi gente ya ya concluimos aquí con Gracia gracias a Rosa Nilda y a ese suscriptor que le envió eso al papá de Wilmer para que era para creo que era para para que era no me acuerdo ni para que era pero ya él lo necesita él lo necesita con con los cincs para clavos y esas cosas para que le ponga su panel ya lo tiene ahí entonces ya ustedes saben para algo lo encontró él para qué lo va a usar ya que ya no me acordaba para qué fue que se lo enviaron si era para Wilmer para comprarle la tablet ya Wilmer tiene una tablet y nada estamos aquí seguimos mi gente chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!